liturgia de las horas oración de la tarde primeras vísperas solemnidad de la inmaculada concepción de la santísima virgen maría dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tú eres toda hermosa o madre del señor tú eres de dios gloria la obra de su amor o rosa sin espinas o vaso de elección de ti nació la vida por ti nos vino dios sellada fuente pura de gracia y de piedad bendita cual ninguna sin culpa original infunde en nuestro pecho la fuerza de tu amor feliz madre del verbo custodia del señor amén salmo 112 antífono pongo hostilidad entre ti y la mujer entre tu linaje y el suyo alaben siervos del señor alaben el nombre del señor bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre de la salida del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del señor el señor se eleva sobre todos los pueblos su gloria sobre los cielos quien como el señor nuestro dios que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra levanta del polvo al desvalido alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes los príncipes de su pueblo a la estéril le da un puesto en la casa como madre feliz de hijos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén pongo hostilidad entre ti y la mujer entre tu linaje y el suyo salmo 147 antífona el señor me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo glorifica al señor jerusalén alaba a tu dios sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti ha puesto paz en tus fronteras te sacia con flor de harina él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz manda la nieve como lana esparce la escarcha como ceniza hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas envía una orden y se derriten sopla su aliento y corren anuncia su palabra a jacob sus decretos y mandatos a israel con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo cántico de efesios antífona alégrate maría llena de gracia el señor está contigo bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuéramos consagrados e irreprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegara el momento culminante hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alégrate maría llena de gracia el señor está contigo lectura breve romanos capítulo 8 a los que había escogido dios los predestinó a ser imagen de su hijo a los que predestinó los llamó a los que llamó los justificó responsorio breve te ensalzaré señor porque me has librado te ensalzaré señor porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí porque me has librado gloria al padre y al hijo y al espíritu santo te ensalzaré señor porque me has librado cántico evangélico antífona me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí aleluya preces proclamemos las grandezas de dios padre todopoderoso que quiso que todas las generaciones felicitaran a maría la madre de su hijo y supliquemos le diciendo que la llena de gracia interceda por nosotros señor dios nuestro admirable siempre en tus obras que has querido que la inmaculada virgen maría participara en cuerpo y alma de la gloria de jesucristo haz que todos tus hijos deseen y caminen hacia esta misma gloria que la llena de gracia interceda por nosotros tú que nos diste a maría por madre concede por su mediación salud a los enfermos consuelo a los tristes perdón a los pecadores y a todos abundancia de salud y de paz que la llena de gracia interceda por nosotros tú que hiciste de maría la madre de misericordia haz que los que viven en peligro o están tentados sientan su protección maternal que la llena de gracia interceda por nosotros tú que encomendaste a maría la misión de madre de familia en el hogar de jesús y de jose haz que por su intercesión todas las madres fomenten en sus hogares el amor y la santidad que la llena de gracia interceda por nosotros tú que coronaste a maría como reina del cielo haz que los difuntos puedan alcanzar con todos los santos la felicidad de tu reino que la llena de gracia interceda por nosotros confiando en el señor que hizo obras grandes en maría pidamos al padre que colme también de bienes al mundo hambriento padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios todopoderoso que por la inmaculada concepción de la virgen maría preparaste una digna morada para tu hijo y en previsión de la muerte de jesucristo preservaste a su madre de toda mancha de pecado concédenos también a nosotros por intercesión de esta madre inmaculada que lleguemos a ti limpios de toda culpa por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén y y y Gracias por ver el video.